Bienvenidos a Floristería Miosotis, en donde las flores expresan tu sentimiento en la avenida Fagot 2950, en Ponce. Te ofrece variedad en finos arreglos florales, para cualquier ocasión, naturales o artificial. Aceptamos Fagot por ATH móvil, Visa, Mastercard, llamando al 843-4720 o al 939-217-7224, Floristería Miosotis, donde las flores expresan tus sentimientos. Gracias.